Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es el 19TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. De inmediato las noticias internacionales que le dan la vuelta al mundo hoy viernes 13 de febrero del año 2015. Este viernes se reportó un incendio en el Instituto Islámico Cuba-Houston, Estados Unidos, donde funciona una escuela para niños. Hasta el momento no se han registrado heridos, pero el edificio ha quedado completamente destruido. El origen del fuego está siendo investigado. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó este jueves las pruebas sobre la denuncia del presidente Nicolás Maduro del intento de un plan golpista de la oposición venezolana contra la democracia en el país suramericano. El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, indicó que la intentona de la derecha incluía en su plan un ataque contra Telesur. Nuevamente un policía de los Estados Unidos hace uso de su armamento en contra de un afroamericano. En esta oportunidad se trató de un adolescente de 15 años, quien afortunadamente solo resultó herido y la bala que impactó en su espalda no le causó grandes daños en su organismo. El policía dijo que había sido un error y reconoció que el adolescente no había cometido ningún delito. Un nuevo ataque se registró este viernes en una mezquita chií de la ciudad de Peshawar, en el noreste de Pakistán, donde fallecieron al menos 19 personas y unas 50 resultaron heridas. Seis personas están implicadas en el acto terrorista contra chiíes, quienes finalizaban los rezos en un templo en la ciudad de Peshawar cuando fueron atacados con bombas y disparos. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, informó este viernes que Rusia quería instaurar un alto al fuego de manera inmediata en el conflicto de Ucrania y no esperar hasta el domingo 15 de febrero para aplicar esta medida, tal y como se fijó durante la reunión del llamado Cuarteto de Normandía. Detalló que el mandatario ruso hizo un esfuerzo considerable para convencer a las regiones del este de firmar el documento durante la cumbre de Minsk.